A los principios, bueno, vamos a ver que les gusta mucho Sale, se llama y dice La vida mafiosa Y vamonos pa' Culevent Sentado en una lluvia Y escuchando a un corrido Dejar el cuerno de chivo Loteando de mis amigos Con los versos recordados Todo lo que me he decidido Se me calentó el terreno Me buscaba por un apioso Me achacaron varias muertes En la prensa publicaron Y como si fuera poco Hasta rifles me achacaron Me pierdo por temporadas Cuando no hay que dar en la cara Oscura se me amanece Si se trata de una chamba Yo no tengo quien me empuje Solito me abriendo en la cara Me gusta escuchar consejos Pero no me parece nada Cuando algo me sale mal A mi nadie me regaña Espacio por donde quiera Por el que era sin camarada La vida vaciosa Continúa Continúa Caliente ¡Cantar la vida vaciosa! 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 Gracias.